¿Cuál es el partido que causa más problemas, su afición? Es que realmente son varios. Anteriormente, Necaxa-San Luis era un partido complicado para nosotros, porque habría una rivalidad entre ellos. Se ha dado el Necaxa-Monterrey, Necaxa-Tigres. Arrastra gente, por ejemplo, América, arrastra gente ahora Chivas. Pero son, creo que los partidos de mayor conflicto para nosotros. Cruz Azul, pero donde hemos tenido incidencias ha sido contra San Luis, Tigres, el Atlas que se dio y lo que puede ser... No, pues son los únicos que hemos tenido algunas incidencias en años anteriores. ¿León? León, no, en su momento era muy tranquilo, pero creo que era más San Luis que León. Pero sí, estamos preparados y atentos. Sí, bueno, prácticamente siempre ha sido la seguridad, dependiendo del nivel del partido. Es como nosotros trabajamos. Pero en ese tiempo fue un conato realmente que afortunadamente se pudo sofocar de manera inmediata. Pero sí, queremos que no vuelva a repetirse y estamos atentos a ello.